en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo guillermo flores nos informa el secretario general de la central sandinista de trabajadores roberto gonzález falleció este martes producto de un infarto fulminante según confirmaron sus familiares a medios oficialistas además de sindicalista gonzález fue presidente de la junta directiva de la cooperativa de transporte parrales vallejos y diputado de la bancada del frente sandinista en el parlamento las votaciones municipales del pasado domingo 6 de noviembre estuvieron marcadas por el abstencionismo que el consejo supremo electoral fijó en 42.9 por ciento un dato mayor en comparación con la cifra que presentó el año pasado del 34.74 por ciento de acuerdo con los datos divulgados por la sancionada magistrada brenda rocha presidente del consejo supremo electoral la abstención en esta jornada electoral incrementó en un 23 por ciento con relación al 2021 el embajador de china en nicaragua chen xi premió a la policía sandinista al entregarle este martes equipos de técnicas policiales el funcionario felicitó a la institución policial por su participación en la farsa electoral del pasado 6 de noviembre anna no se presentaron fallecidos atribuibles a la kobe 19 de acuerdo con el último boletín hasta la fecha se logró la recuperación de 14 mil 934 pacientes señala que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se han atendido y dado seguimiento a 15 mil 203 personas y en el hábito internacional el dictador chino xin jiping aseguró que su país se concentrará en prepararse para la guerra debido a que la seguridad del país es cada vez más inestable e incierta esta amenaza de xin jiping se produce después de que el mandatario pidiera el mes pasado un desarrollo militar más rápido autosuficiente en tecnología para defender los intereses de china en el extranjero lo que aumenta la probabilidad de más conflictos especialmente con taiwán de acuerdo con lo publicado por medios de comunicación gracias guillermo por tu resumen recuerde que usted debe cuidar su sonrisa es muy importante y para ello tiene que acudir al consultorio de sweetwater dental clinic sweetwater dental clinic está en la 105 00 west flagler acá en el sur de la florida marque el 305 223 7 7 6 6 para hacer su cita que lo estén esperando y la endodoncia que usted necesita o la extracción de piezas con ocino porcelana si tiene problemas de apiñamiento de dientes separación de dientes limpieza dental todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente lo encuentra en sweetwater dental clinic recuerde marca el teléfono haga su cita y lo van a estar esperando el doctor maxwell cárdenas y su equipo para atenderlo como usted se lo merece dice noe rodríguez gracias al trabajo de la prensa independiente en el mundo se da en el mundo el mundo se da cuenta de la verdad de lo que pasa en nicaragua gracias a café con voz y demás medios independientes gracias a noe por ese super chat que nos manda y gracias por la confianza también porque es un trabajo que lo hacemos con un compromiso de verdad con nuestro con nuestro país hoy acá en eeuu es el super martes si es el día en el que se realizan las elecciones de medio término que le llaman demócratas o republicanos prevalecerán eso todavía no se sabe porque la jornada está cerrando y hasta más tarde se conocerán los resultados qué es lo que se vota qué es lo que está decidiéndose por qué y para qué quién tiene más ventaja y no vean cómo la voz de américa informa sobre esta elección en la cual el congreso y el senado están diputados por tanto el partido demócrata como el republicano así lo reporta la voz de américa este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato en este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria sin embargo si estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de todo mesoamérica hay un tema que sin importar la alineación política están golpeando más a los estadounidenses la inflación realmente es el tema primario que mueve el precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas tenemos la inflación más alta en 40 años en estados unidos para el presidente de una crisis global pues yo creo que es también una injusticia ahora que está en juego en estas elecciones y los republicanos logran ganar el control de ambas cámaras del congreso hasta ahí llegó la administración del presidente joe biden por lo menos en materia de iniciativas legislativas seguramente atacarían algunos programas de asistencia no olvidemos que no sólo está en juego posiciones a nivel federal en el congreso también están en juego muchas gobernaturas están en juego en las legislaturas estatales y a pesar de que una victoria demócrata en ambas cámaras es improbable de ganar el panorama se vería algo así es probable que el presidente biden continúa apostando por este programas de mayor gasto federal una legislación permitiendo el aborto a nivel federal incrementaría la presión para hacer algo sobre el tema migratorio la inflación es global sin embargo durante la campaña sectores políticos han optado por responsabilizar al gobierno cae como anillo al dedo al mensaje de los republicanos de que los republicanos son el partido que maneja mejor la situación económica pero no sólo el gasto público ha impulsado la inflación la guerra en ucrania la pandemia del cobi 19 la escasez en la cadena de suministros también ha contribuido lo cierto es que estas elecciones han sido catalogadas como las más impredecibles de tiempos modernos desde washington les informó jasmin lópez de la voz de américa en estas elecciones de acuerdo a lo que está establecido se renovará un tercio del senado es decir 35 puestos de los 100 y se elegirán a todos los integrantes de la cámara de representantes es decir 435 escaños que está en juego de momento los demócratas tienen el control de ambas cámaras los republicanos necesitarían obtener cinco escaños para lograr la mayoría en la cámara y sólo uno para controlar el senado las encuestas sugieren que los republicanos tienen muchas posibilidades de ganar una mayoría en la cámara y también vaticinan los sondeos que es probable que el control del senado esté más reñido más adelante durante esta noche vamos a conocer los resultados y mañana estaría comentando yo sobre los resultados que ustedes seguramente los que están acá en eeuu van a seguir hoy con más detenimiento hablando del sainete electoral de ortega y de murillo el pasado fin de semana ryan bern que es el director para las américas del incidente centro de estudios estratégicos internacionales emitió un par de tweets en donde deja ver su posición sobre lo que ocurrió el domingo y cuál debería de ser la reacción de eeuu al respecto veamos los tweets dice a raíz de las recientes elecciones de ortega y murillo yo dije en diálogo y en el diálogo americano que hay mucho más camino para seguir sancionando la pareja dictatorial es un estado de partido único sólo el aumento de la presión abrirá el espacio ese es uno de los tweets vamos con el siguiente que dice esto ortega y murillo se han mudado oficialmente a nicaragua a un estado de partido único piensan en una corea del norte en américa central los sandinistas ahora ostentan el 100% de las alcaldías de nicaragua el de recafta restricciones comerciales sanciones sobre el ejército y todo tiene que estar sobre la mesa es decir él hace el llamado a que la presión vaya ahora que ortega ha decidido establecer un partido único en nicaragua entonces ryan bern que como les digo es director del incidente centro de estudios de estratégicos internacionales acá en eeuu sugiere que la presión sea mayor que el de recafta tenga en el en el en el ojo de las posibilidades de herramientas a utilizar restricciones comerciales sanciones al ejército sandinista todo tiene que estar sobre la mesa dice ryan bern en sus tweets a propósito de esto también la comisión permanente de derechos humanos acá en miami se pronunció sobre esta burda farsa que la dictadura montó el pasado fin de semana y por medio de la cual se autoagenció el 100% de las alcaldías hemos llegado a al término de lo absurdo de lo ridículo y de lo simplemente increíble que ha llegado hasta este término la el tándem siniestro de ortega y de murillo dice la cpdh que el proceso que se realizó el domingo no tiene ninguna legitimidad porque el pueblo de nicaragua estuvo ausente es decir no tiene ningún valor pudimos observar cómo se desarrolló las elecciones municipales en este año 2022 y como cpdh nosotros definimos estrategia para recibir la denuncia de la ciudadanía y en este sentido hemos considerado que el gran ausente fue el pueblo de nicaragua producto de que nicaragua no hay por quién votar en nicaragua lo que es candidatos que participaron son los mismos de siempre los mismos que han organizado la represión los mismos que han venido organizando los paramilitares los mismos que han encarcelado al pueblo de nicaragua de tal manera que el pueblo de nicaragua está consciente de que estas elecciones no tienen ningún valor no tienen ninguna seriedad porque no se contó con los parámetros internacionales de un verdadero proceso electoral marcos carbona director ejecutivo de la cpdh en miami agregó que al auto agenciarse al auto regalarse o al auto secuestrar las alcaldías porque al final ortega tiene control de todo desde hace mucho tiempo la sólo cumple con algunas formalidades para que genera algún tipo de apariencia sobre lo que es un robo y un fraude siempre al tener el 100% de las alcaldías bajo su control eso dice marcos carmona y lo hablábamos ayer con nuestro invitado el profesor eduardo gamarra eso significa más represión más control así que ojo porque ahora ya con este zainete consumado decía yo ayer que en los barrios en las comarcas en los municipios se va a saber quién votó ya sabe quién votó y quién no votó en ese teatro del domingo entonces a los que no participaron y que supuestamente son sandinistas los tienen en la mira a los opositores también que hicieron alguna alguna manifestación o dijeron algo en relación a al zainete también los tienen en la mira que van a hacer seguir los presionando para que se vayan deshacerse de ellos como opositores y que lleguen más remesas porque las remesas siguen creciendo más adelante le voy a decir cómo andan los números realmente escuchemos a marcos carmona 100% de las alcaldías es definitivamente más represión nos preocupa el control total porque todo es indicar que se van a acreditar el 100% de las alcaldías y con esto lo que significa es más represión más organización de los paramilitares y definitivamente esto demuestra que los nicaragüenses van a salir van a seguir saliendo del país porque los nicaragüenses no estamos acostumbrados a que nos repriman a que nos amenacen a que nos encarcelen y entre más nicaragüenses salen debido a esta represión debido a esta amenaza constante a este asedio las remesas que llegan al país son realmente impresionantes los números que están marcando a estas alturas según datos de la dictadura del banco central de la dictadura las remesas escuche bien recibidas en nicaragua en el tercer trimestre del 2022 alcanzaron 862.2 millones de dólares esto equivale al 63.6 por ciento más mayor a lo registrado en igual el periodo del 2021 cuando alcanzaron 500 571 527.1 millones a estas alturas llevamos 862.2 millones el año pasado estas alturas tenían 527.1 millones en el acumulado a septiembre las remesas totalizaron 2.258 millones de dólares registrando un crecimiento interanual de 45 por ciento porque el año pasado a septiembre totalizaban 1.557 millones de dólares aquí viene esta parte que no le gusta escuchar mucho a los enutrios pero que es una realidad meridiana y que demuestra la hipocresía cuánto se depende de eeuu no del imperio del mal que tanto dicen ellos odiar las remesas recibidas en el primer en el primer trimestre en el tercer trimestre tuvieron como principales fuentes de origen estados unidos que representa el 78.8 por ciento del total seguido por costa rica que acumula el 7.7 por ciento españa el 7.5 por ciento panamá el 1.8 y canadá el 1 por ciento para mencionar a los que más destacan a través del informe del banco central de la dictadura se reconoce que eeuu es el principal país de donde provienen las remesas con envíos promedios mensuales oiga bien por familia promedio mensual por familia de 300 dólares dice el informe de la dictadura los flujos de remesas procedentes de eeuu sumaron 679.2 millones de dólares en el tercer trimestre registrando un incremento de 102 por ciento con respecto al igual periodo del 2021 cuando se acumulaban 336.2 millones estaba leyendo que como la dictadura observa que las filas de migración le están haciendo daño en relación a la imagen del país fachada o sea cuánta gente se quiere ir y cuando hicieron la comparación en el domingo hay más filas de migración que los que quieren ir a participar en esta chanchada y es cierto entonces es lo que hicieron han distribuido en las filas ¿verdad? donde están los nicaragüenses buscando cómo hacer trámite una volante en la que les dicen el trámite del pasaporte se puede hacer ahora en línea ¿con qué? con el objetivo de que la gente lógicamente que a mí me satisface que de pronto piensen pues en el bienestar del ciudadano que es el que les paga para no hacer esas filas inhumanas para no llegar a desvelarse para no llegar a dormir a pagar por un lugar para que tenga alguien ahí cuidándotelo y que esté entre los cupos que pueden atender en cada oficina pues entonces han decidido que el trámite lo pueden hacer en línea entren a la página de migración y esto de nuevo a mí yo sé que la estrategia de ellos no es precisamente para servirle para servirle al ciudadano sino por el daño que le hace esa imagen a esa dictadura en donde se demuestra que centenares y centenares de personas están desesperadamente buscando un documento de viaje para poder salir de Nicaragua entonces han decidido habilitar parece ¿verdad? un trámite en línea para que la gente no se vea acumulada en la fila ¿tengan alguna imagen de la fila? porque estas imágenes que ustedes han estado viendo acá en Café con Voz en otros medios de comunicación independientes en las redes sociales eso a la dictadura no le gusta porque demuestra que no es el paraíso que ellos quieren venderle al mundo ni a los mismos nicaragüenses no aquí estamos bien aquí estamos lindo aquí vivimos tranquilos aquí estamos estables no pasa nada aquí todo está normal cuando uno mira esa fila allá a nivel exterior dice mira los nicaragüenses como están saliendo esta imagen que es de las más de las más este sí icónicas pero además te conmociona ver como la gente corre desesperada ahí en en multicentro de las Américas para poder alcanzar uno de los primeros cupos y que la fila que estaban haciendo valga la pena la fila toda la noche o parte de la madrugada valga la pena estar ahí y que cuando abran el portón que dejen entre los que van a recibir el cupo pues los 100 cupos por oficina son 100 cupos por oficina diario entonces la gente se desespera dice bueno yo quiero llegar no importa si tengo que pagar no importa si tengo que dormir no importa lo que tenga que hacer yo quiero alcanzar dentro de los cupos que están ahí para atender a las personas entonces han decidido hacer público un anuncio de que en línea se puede hacer el trámite del pasaporte para que usted sepa verdad no es para servirle mejor es para que las filas no se vean que es diferente siendo claro recuerde que Josh Roots Color Bar Josh Roots Color Bar está ya en la ciudad de Bel Air en Texas para que usted se realice el refrescamiento y el retoque en el color de su cabello antes de ir marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando con su cita y cuando llegue la 6809 Chimmy Rock lo atiendan como usted se lo merece y con el esmero y para que también usted vea como su cabello vuelve a estar en condiciones espectaculares Josh Roots Color Bar no se va a arrepentir nunca de visitar el salón porque al salir de ahí se va a ver definitivamente nítido ¿cómo es la ¿cómo es la ¿cómo es la vida? ¿no? China ¿cuáles son los números doña Aníquel? los números de la inversión de China de lo que compra China versus Estados Unidos o sea China que es la panacea entre comillas de la dictadura por si acaso Estados Unidos cerrase el comercio con los productos desde Nicaragua China estamos hablando acá del balance comercial ¿correcto? entonces dice que China son menos 467 millones pero hay otro gráfico a ver si me lo pone por favor en el que se habla aquí está entonces miren en exportaciones a China 30 millones de dólares esto es entre enero y julio del 2022 Estados Unidos 3200 ¿por qué traigo a colación el dato? porque China no significa mayor ingreso para Nicaragua pero saben que hicieron hoy hoy alegremente el embajador de China de la República de China Popular Chen Xi o Chen Xi hizo entrega de un note a la guardia sandinista de pertrechos para reprimir a la gente y señor no están invirtiendo plata en Nicaragua están dándole a la guardia sandinista pertrechos para que la represión siga donó en esta jornada de hoy un lote indeterminado no se sabe cuántos son los pertrechos ¿verdad? para uso de los antimotines que son los principales encargados de la represión son trajes completos de antimotines escudos modelo gladiador escudo modelo inglés guantes bastones placas de protección chalecos antibalas y chacha es decir esposa según imágenes que fueron publicadas y ustedes están viéndolas acá en el programa en el acto estuvo el senor frustrado Laureano Ortega que es el que hace de canciller y de ministro de Hacienda y de no sé cuántas cosas más de parte de la dictadura estuvo el criminal consuegro de Ortega Francisco Díaz que es el jefe de la guardia sandinista y el otro criminal inspector de la guardia sandinista Jaime Banegas no se sabe a cuánto asciende esta donación pero ya ve o sea China no está invirtiendo en Nicaragua no hay tal ruta de la sede hasta ahora porque lo han presentado como la gran maravilla de lo que va a ser China ¿verdad? allá en Nicaragua pero si tienen plata para darle la guardia sandinista a los antimotines que son los que se encargan o son pilotes de estar en las calles ¿verdad? o Valcristo por órdenes de Asia Cínica y de Ortega para que no haya ni el más mínimo intento de movimiento de manifestación o de protesta en el país estuve preguntando y el promedio oiga bien doña Nicaragua el promedio de los pertrechos por cada antimotín por cada antimotín es de 500 dólares 500 dólares de lo que les mencioné por acá no se sabe cuántos cuántos son los pertrechos que entregaron no se sabe la cantidad lo cierto es que China si está apoyando la dictadura pero no pero no este con fondos ni con inversión ni con compra de productos de Nicaragua sino con implementos para seguir reprimiendo a los nicaragüenses ¿qué tal esta noticia? ¿qué le parece a usted eso de que de pronto los chinos estamos bien en la transmisión ¿estamos bien verdad? ¿estamos bien? ¿estamos bien? porque creo que tenemos ¿estamos al aire? sí tenemos aquí un problema parece con con la con la con la transmisión pero aquí seguimos al aire mientras tanto quería comentarles ¿qué me dice ¿cómo estamos? para seguir con cada uno de los de las noticias que tenemos todavía pendientes en acá en en el tintero como decimos murió Roberto González líder de la central sandinista de trabajadores Roberto caracterizado como uno de los desestabilizadores que metió en serios problemas durante el gobierno de Doña Violeta la administración del corrupto de Alemán y la administración del ingeniero Enrique Bolaños a esos tres gobiernos era de los que lideraba las azonadas verdad que paralizaban al país ¿por qué? porque de la central sandinista de trabajadores siempre estuvo en disposición y se cuadraba cuando Ortega le decía hay que mandar a los trabajadores a las calles para reclamar aumento de salario hay que apoyar a los médicos hay que apoyar a los transportistas y todos esos sectores neurálgicos socialmente neurálgicos que durante los tres gobiernos de Doña Violeta de Alemán y de Bolaños tuvieron que soportar los embates de estos elementos como Roberto González que se dedicaban por entero se dedicaban por entero a estar desestabilizando a Nicaragua lo que pasa es que estoy hablando y las imágenes de Roberto González me inspiran a mí para seguir hablando del tema entonces murió de un infarto dice la familia dicen que estaba sano yo creo que Roberto González venía padeciendo por ejemplo de diabetes con problemas de diabetes desde hace rato ¿verdad? y de pronto hoy la muerte lo sorprendió las veces que me tocó entrevistarlo y hemos puesto un sorbo en Café con Voz Nicaragua en nuestro canal de YouTube las veces que me tocó entrevistarlo me correspondió entrar en en contradicciones con él por la manera en la que trataba de defender a la dictadura y cuando criticaba sin criticar o criticaba con guantes de seda o trataba de justificar que él ya no estaba en disposición de ir a las calles como lo hacía en en la década del 90 y en los primeros años de los 2000 porque habían otras maneras de de hacer las cosas ya él no le no creía que era correcto salir a las calles paralizarlo pues lógicamente se trataba de un empleado de un de una persona afín a Daniel Ortega era y murió aferrado a la figura de Ortega no se llevaba bien con Asesínica ni con Gustavo Porras Gustavo Porras en el 2012 quería que todos los sindicatos ¿verdad? estuvieran bajo la égida del Frente Nacional de los Trabajadores ¿verdad? o del FEP Salud Roberto González no aceptó esto varios de los miembros de la CST fueron despedidos en aquel momento ¿verdad? y se juraron un traido para siempre y murió distanciado de Murillo siempre gritando por Daniel Ortega abrazaba a Ortega a la dictadura porque él de alguna manera sobrevivía parasitando haciendo el mate como representante de los trabajadores cuando en realidad era un empleado sumiso que buscaba como aplacar las molestias y el malestar que podían estar teniendo los trabajadores por el costo de la vida por el costo de la energía por el aumento en los costos de los combustibles por la falta de aumento de salario mínimo como lo reclamaban por ejemplo durante la década del 90 o los primeros años de los 2000 todo eso desapareció cuando Ortega asumió el poder y Roberto era especialista en tratar de dibujarla vean este solamente este tuquito de una de las entrevistas que tuve yo allá en el año 2015 cuando estaba en el canal 23 todavía en Managua Nicaragua en la que le cuestionaba porque no era ya factible ni era correcto ni posible ir a las calles a reclamar en contra de Ortega vean lo que lo que decía ahora bien de eso al tramo de crear caos al tramo de crear esta zozobra de crear esta inestabilidad a mi me parece que el compromiso que ahora tenemos y la obligación que tenemos de que este país esté en paz social que tengamos diferencias de ideas y las discutamos y abramos foros y salgamos movilizados a la calle a reclamar a protestar en el marco pues de un proceso democrático y de estabilidad yo creo que eso es la ruta correcta y eso es lo que nos ha demostrado que en este proceso sobre todo el cuestionado diálogo social tripartito de alguna forma ha servido para la estabilidad y la paz social entonces yo sigo insistiendo en eso cada vez que yo voy a un programa nos vemos a Roberto haciendo barricadas que mando de anda en el pasado en el pasado era beligerante en la línea de llevar a gente a la calle y se estaba en desacuerdo con algo seguimos siendo beligerantes en el debate ahora consideras que no es la manera pues ahora creo que hay otra forma pues hay otra forma de luchar hay otra forma hay otra forma si pero este liderazgo ha sido transparente en sus planteamientos y en sus posiciones si cuando aquí hemos dicho que respaldamos a nuestro gobierno decididamente sobre las cosas buenas que se van a sienter lo hemos dicho clarito como cuando hemos hecho observaciones de cuando la cosa no está bien hay un compañero ahí que habló por ejemplo que dijo voy al ministerio del trabajo y en el ministerio del trabajo no me resuelve a nosotros nos ha pasado también y lo hemos señalado y solo porque soy de la central sanitaria y trabajadores entonces yo tengo ahí vía libre y hago lo que quiero o sea a nosotros nos ha pasado con nuestros sindicatos llegamos ahí al ministerio del trabajo y ahí nos pasan facturas y por qué nos pasan facturas si somos entonces andinistas y hacemos las cosas conforme a la ley correctamente y por qué otros que se dicen aliados derechosos a esos en 24 horas les resuelven sus certificaciones si voy a hablar hablo miraba chaval en ese en ese video todavía pero ese era Roberto González ese era Roberto González anduvo de revoltoso con la Parrales Vallejo fue diputado de la mafia sandinista se agarró a trompadas con con otros diputados liberales en aquel momento le partieron la cara en una de esas en una de esas reyertas ahí en el interno de la asamblea porcina ese era Roberto González como decía yo en el sorbito que pusimos en más temprano en el canal de café con vos ahí pueden ver otras entrevistas ahí está completo varios segmentos de varias entrevistas que hicimos con él que descanse en paz bueno eso depende de lo que vos tengas en consideración con el prójimo hizo lo suficiente para que uno diga esa frase de que descanse en paz lógicamente es es una es algo que te debe salir del corazón de verdad no decirlo por decirlo porque hay personas que han hecho mucho mal como que me digas cuando se muera Daniel Ortega que descanse en paz de mi boca no vas a escuchar eso por lo menos asesínica de mi boca y de cada uno de los asesinos y de cómplices de la dictadura eso que descanse en paz eso es una cosa que uno tiene que saberlo decir y decirlo de corazón y de verdad no para cumplir con una formalidad ni para cumplir con un o que te salga como que es lo que se dice cuando se muere que se descanse en paz no en este caso de acuerdo a cada uno de nosotros que Dios lo tenga donde merece estar y cuando yo he hablado y el término que le pusimos a Murillo desde cínica es quizás el más completo que hay en relación a ella es porque esta mujer desborda el cinismo en todos los sentidos y la hipocresía hoy estaba profundamente dolida por la muerte de Roberto González a quien mandó a separar definitivamente la purga de Roberto González en la fila del Frente Sandinista la ordenó Murillo por solicitud de Gustavo Porras hoy estaba conmocionada y profundamente dolida por la muerte de este levantamasas esto es algo que los chavalos no saben esos chavalos que estaban aplaudiendo Ortega el domingo cuando llegó ahí a hacer el mate de la ópera UFA esos chavalos no saben que hacía Roberto González no saben que hacía Roberto Porras no saben lo que hacía un tal doctor Artola y otros que andaban ahí siempre paralizando el país para chantajear a los gobiernos que en ese momento estaban al frente de Nicaragua pero escuchen asesínica condolida y diciendo que pasó a otro plano de vida levantamos con la noticia triste del fallecimiento de nuestro compañero Roberto González cuadro histórico del frente sandinista luchador por los derechos de los trabajadores falleció de un infarto masivo me dijo su compañera Silvia Tamara con quien estuve hablando por supuesto que estremeció ella sus hijos de dolor por supuesto sobre todo frente a lo imprevisto porque Roberto estaba bien estaba sano estaba fuerte trabajando incansablemente y ya vemos ya vemos como de repente llegó llegó el tránsito a otro plano de vida hipócrita por demás esta criminal consorte de Ortega yo me di cuenta de la hipocresía también que había en esta lucha por los trabajadores y en esta lucha por reivindicar los derechos laborales y demás y ta 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 que se tiraba como un buen chahuite Roberto González siempre una vez que yo estaba allí en el canal 23 y me acababa de parquear y él era mi invitado en la entrevista de esa edición de ese día yo estaba parqueado todavía terminando de leer en el teléfono noticias para entrar en ese entonces el programa era a las 7 de la mañana en punto en la mañana entonces faltaban como 10 minutos para no 15 minutos para las 7 yo estaba terminando de leer algunas noticias para los comentarios y de repente vi que una camioneta una Prado Toyota Prado preciosa la camioneta negra verdad con snorkers de esos que que tienen los carros para que pases ríos y no te no se te ahogue el motor y esas cosas que son una camioneta lindísima y vi que de ella se bajó Roberto una camioneta que en Nicaragua en ese momento podría costar 50 mil 60 mil dólares ahorita está en una camioneta de esas más o menos arriba de 70 mil dólares hoy día hoy día en ese entonces podría andar en 50 mil dólares y lo vi bajarse del carro y dije yo wow esto de ser líderes sindicales y que es rentable hermano porque este tipo que no trabaja porque los líderes sindicales y no todos pues pero déjenme decirles que yo es mi concepto o sea yo soy de los que creo que el líder sindical paradójicamente no trabaja no trabaja anda montado en los hombros de los tontos que creen que es su líder y que creen que son de los que trabajan en pro de apoyarles en sus derechos y en sus luchas y entonces cuando lo vi bajarse del carro dije wow es rentable de pronto ponerse a hablar babosada delante de un montón de gente para decir yo voy a pelear por vos y vivir como como una persona muy acomodada porque quien tiene una camioneta de ese tamaño y ustedes miraban el look de Roberto el look de Roberto era camiseta gorra para atrás botas jeans una chaqueta encima y el look era casualmente el de alguien muy muy populacho muy de la calle muy de de andar en la calle y tratar a la gente y ser de los pero detrás de ese look había mucho dinero no visible porque es como Ortega vos miras a Ortega todo esparramado con esa camisa de siempre con ese con esa chaqueta de siempre que es casi casi encarnada la azul la celeste la celeste la celeste la roja este tipo tendrá dinero por supuesto que tienen pero aparentan hacia afuera que no que son de la gente que pues no tiene mayor recurso y es parte de el embuste de la mentira de la guatusa como decimos popularmente ¿no? yo me quedé asustado y cuando me bajé del carro le dije buena máquina la que andas ah si te gusta sí por supuesto imposible que yo la tenga porque yo como periodista que se autoagencia ¿verdad? se autobusca el pan de cada día desde desde que tengo café con vos la publicidad doña Deike ayudándome con la publicidad buscando la publicidad tratando de sobrevivir imposible imposible pero camionete de 50 mil dólares y uno dice y el montón de tontos y babosos que creen que este es el que lo representa ¿qué dirán cuando lo van a llegar en esas máquinas a las reuniones? ¿o es que llegará en un carrito discreto a las reuniones y y no representa o no presenta de manera clara la ostentación con la que viven las cuentas que tienen porque aparte de una camioneta de ese tamaño tienes que tener fondos para atender un préstamo y pagar la cuota que te significa una camioneta de esas en Nicaragua una cuota de esa camioneta doña Deike en Nicaragua ¿cuántos? 700 dólares 800 dólares al mes ¿quién nos puede pagar? ¿usted? ah bueno siéntase dichoso a estas alturas en aquel momento que no había tal crisis como hoy todavía cualquier nicaragüense cualquiera incluso los que tienen más plata cuando están en un banco preguntan ¿cuánto es la cuota? y comienzan a medirse para ver cuánto les va a significar la merma en los recursos que mensualmente les ingresan entonces para tener una camioneta de ese tipo en ese momento pues tenía que tener por lo menos la cuota de 700 800 dólares mensuales ¿cómo los tenía? ¿en qué trabajaba Roberto? ¿qué hacía Roberto para para tener un carro de ese tamaño de ese modelo en esa circunstancia? pues una buena pregunta y es el cuestionamiento para quienes lo seguían ustedes sabían y nunca le preguntaron si se sacó la lotería si heredó alguna alguna fortuna como decía Guillermo Arcollo pues sí se metió a sembrar aguacates y de pronto le fue bien ¿verdad? fue una venta de aguacates ese era Roberto González que descanse en paz por lo menos de mi lado lo que digo que Dios lo tenga donde merece solo el Señor sabe donde puede estar hoy seguramente Ortega que va a salir del sarcófago nuevamente para hoy ha salido del sarcófago nuevamente para algo pues no celebrando la victoria porque no hay ninguna victoria ellos saben que están derrotados hacen el mate lo que están haciendo es que Carlos Fonseca que pasó a otro plano de vida hace 46 años creo eso es lo que están llegan al mausoleo y ahora van a mencionar a Roberto y decir que Roberto era uno de los cuadros más destacados cuando asesínica y porra hicieron todo lo que tenían que hacer para purgarlo por no arrodillarse y besar el látigo de la patibularia que es lo que le gusta a ella que besen el látigo con el que ella les da en la espalda bueno eso fue ahí pueden ver el sorbo que está en café con vos nuestro canal de youtube tres entrevistas o tres segmentos de entrevistas para que vean como entrábamos en el guantú y cuando se encontraba con ese Luis Galeano que no que no que no admite medias respuestas entonces si 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 estoy de acuerdo con vos pues pero no se vale estarnos matando como antes o sea ah si es porque Daniel Ortega crees que lindo este antes si valía la pena estarse matando porque era alemán porque era baña violeta porque era bolaño ah pero como es Ortega no hombre ya no estamos para esos tiempos no nos tiremos ni piedras ni huevos podridos por el amor de dios cuanta hipocresía y cuanta un desestabilizador por eso le pusimos en la nota de café con vos en la página web y en la en el sorbito que está en el canal un desestabilizador a conveniencia si le convenía tirarse a la calle a descachirular todo ahí vamos vamos sin miedo después de que desde que llegó Ortega las calles cuáles calles no seas loco como vamos a ir a las calles no hombre hay que hablar hombre hay que dialogar tenemos que entendernos el camino del diálogo es el mejor siempre quien dice que la confrontación es la que la que debe estar ¿ah? ¿cómo? si por eso o sea hombre la confrontación no 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 es solución más bien es profundizar los problemas vaya a preguntarle en los 90 que es lo que pensaba vaya a preguntarle en los primeros años de los 2000 cuando estaba bolaños todavía que pensaba vámonos a la calle el comandante dijo vamos a la calle y hay que ir a la calle y paralicemos este país demostrémosle a esto que cuando queremos pararlo todos lo paramos todos así era así era este hipócrita que falleció hoy y para finalizar mis comentarios y venir con Jennifer Ortiz que ya está por aquí con nosotros acá en la Florida hay que estar atentos ¿no? porque Nicole la tormenta tropical empezó a fortalecerse y mañana por la tarde estaría según el centro nacional de huracanes en la línea de convertirse en un huracán categoría 1 se dirige al noreste de las Bahamas y también a la costa de la Florida de acuerdo al mapa al último mapa de localización del ciclón o del fenómeno natural podría estar ¿verdad? esto es preliminar porque no es de ninguna manera algo exacto cambian de rumbo a veces más arriba más abajo ayer la zona de Miami-Dade aquí estamos nosotros estaba en la en el alcance de influencia del cono más directo esta nueva imagen que va a poner Doña Nadick indica que el jueves a eso de la 1 de la mañana con vientos de 75 millas por hora ya convertido en huracán de categoría 1 estaría chocando contra la zona se supone y esto de nuevo es preliminar de West Palm Beach más al norte donde estamos nosotros por lo menos West Palm Beach está como a una hora de acá donde estamos nosotros pero eso es lo que está previsto y se han emitido varios avisos de huracán y tormenta tropical para gran parte de la costa oriental de la Florida al norte de Miami hasta Altamaja Sound y en Georgia incluso consejos de nuevo nunca está de más recordarlos tener a la mano la documentación del seguro de vivienda si es el caso mantener todos los papeles importantes documentación y más en un lugar seguro y accesible que pueda llevar usted consigo no los deje nunca tenga en cuenta que en dependencia de las condiciones del tiempo es probable que se afecten servicios de bancos supermercados autobuses tren la recogida de la basura y además el reciclaje así como operaciones en aeropuertos y puertos marítimos acopie agua no acumule tanto porque mucha gente también se lleva cantidad de agua impresionante igual de papel higiénico no entiendo por qué pero se lo llevan por montones hay que copiar agua al menos 5 galones por persona para abastecer 5 días escuche bien también se necesitan alimentos duraderos enlatados sobre todo como arroces carnes y vegetales además de pan galletas y otros productos para cubrir el periodo de 5 días igual no olvide tener al menos 100 dólares en efectivo en su bolsa porque los cajeros se traban si no hay luz y si el internet está muerto no hay cajero que te funcione llene de combustible sus vehículos y además tenga un radio portátil siempre verdad para que se mantenga informado independientemente de que no haya computadoras de que los teléfonos estén caídos también la radio a través de la frecuencia siempre va a estar funcionando y es importante estar informado no pase por alto la necesidad de tener baterías de repuesto una linterna y una cocina en el patio que funcione con gas propano más o menos es las recomendaciones que se hacen a nivel básico autoridades de Miami Day y Broward informan sobre el preparativo por la tormenta la alcaldesa de Miami Day de Miami Day Daniela Levin Cava y el alcalde de Broward Michael Houdin informaron este martes sobre los preparativos por el posible impacto de la tormenta tropical Nicole las escuelas públicas de Miami Day y Broward cancelaron las clases para este miércoles así que ya se han tomado medidas más específicas en el caso de las escuelas miércoles no hay clase probablemente y en dependencia de cómo se mueva el fenómeno va esto también a extenderse hasta el jueves fijo fijo miércoles ya en dependencia de lo que pase con el ciclón vamos a ver qué pasa el jueves vamos a ir a la pausa antes Vimaralus Insurance se ha iniciado a partir del 1 de noviembre el 1 de noviembre el periodo de inscripción y Vimaralus está esperando que usted sea asesorado gratuitamente marcando el 305-439-6524 o el 305-336-4811 Vimaralus recuerde la inscripción si lo hace de noviembre 1 a diciembre 15 la cobertura es a partir del 1 de enero si lo hace del 16 de diciembre al 15 de enero la cobertura es a partir del 1 de febrero donde está Vimaralus con sus licencias para trabajar en Carolina del Norte en Virginia acá en la Florida en Ohio en Georgia y en Texas llame a los teléfonos que tienen pantalla para que sin costo le asesoren y tome usted la mejor decisión y que su familia y ustedes estén tranquilos con la mejor cobertura médica con los Obamacare que Vimaralus Insurance le asesora para que usted los tenga al alcance y tome definitivamente la mejor decisión pausa comercial y vuelvo acá en estudio como muy pocas veces ocurre con mi colega periodista Jennifer Ortiz que está de visita acá por Miami vamos a hablar de la tarea titánica de los medios de comunicación de seguir informando desde dentro y fuera de Nicaragua a pesar de la de la embestida brutal de la dictadura en contra de los medios independientes pausa y ya volvemos que se hagan de la tarea y ya volvemos a la tarea de la tarea de la tarea